Buenas tardes, hoy es sábado 10 de junio de 2023 y en la jornada de hoy en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora nos encontramos con una jornada muy especial en donde los alumnos de marketing presentan un trabajo práctico que es el lanzamiento de producto. Crean un producto de cero y esa jornada es compartida con la Cátedra del Seminario de Dirección General los cuales en su rol de CEO de una compañía evalúan cada uno de los proyectos y lanzamientos. Así que bueno, ahora cada uno de los alumnos nos va a compartir en 20 segundos cómo fue la experiencia del día de hoy. Arrancamos con Jorge. Bien. La verdad muy linda. Uno puede ver con el tiempo cómo se superan día a día con las presentaciones con lo difícil que es encontrar preguntas para hacerles porque son muy detalladas las presentaciones, muy vistosas, muy elaboradas, se nota el esfuerzo, el sacrificio y la verdad que fue una satisfacción participar de estas jornadas. Bárbaro, Jorge. Vamos con Seba. Bueno, realmente fue un desafío tomar el rol como CEO. La verdad es que felicito a los chicos por el trabajo en equipo que hicieron. Muy desafiante. Tener que enfrentarse a responder preguntas de un director y sumo a que lo que es el trabajo en equipo que realiza la cátedra aporte mucho a los conocimientos y a la puesta en práctica de lo que es la vida real de un lanzamiento en producto. Bárbaro. Gracias, Eva. Flor. Yo quiero decir que es muy notorio el esfuerzo que pone cada uno y también en el rol de CEO de nosotros también es un desafío poder estar a la altura al nivel con las preguntas para los chicos. Bárbaro. Flor, gracias. Mati. Bueno, yo la verdad que considero que año a año, cuatimetra, cuatimestre, los equipos van superando, van elevando lo que es la vara de lo que se deja Lomas y la verdad que considero que es muy importante también ponernos nosotros del lado del director. Un desafío, la verdad, bastante grande. Si bien ellos pudieron entretenernos toda la jornada, nosotros debemos ponernos de un rol más crítico y la verdad que creo que supieron y pudieron pasar todos los desafíos que les fuimos poniendo. Bárbaro. Gracias, Mati. Day. Bueno, yo creo que esta experiencia donde cada uno presentó su producto fue muy enriquecedora, donde apreciamos que cada toma de decisiones te lleva a un lugar y a un lugar distinto donde si lo se hace bien, se logra esto y que tiene una mística y una experiencia hermosa, sobre todo la de nuestros compañeros como la nuestra en sí. Bárbaro. Gracias, Day. Vamos con Sil. Bueno, yo podría decir que es una experiencia única e irrepetible, pero la realidad es que, bueno, me siento muy orgullosa de todo lo que pudimos lograr, desde la creación de la idea del producto hasta llevarlo a cabo y poder presentarlo acá y terminar con una experiencia que ponga y entretenga a todos. Así que, bueno, me quedo con eso, con el orgullo que nos dio hacer este trabajo. Gracias, Sil. Vamos con Diana. Bueno, la verdad que fue una práctica en equipo totalmente desafiante, difícil, desgastadora también. Por momentos creo que más de alguno habríamos pensado que era inalcanzable y nada, orgullosa también de mi equipo, súper feliz y me quedo con lo satisfactorio que fue el resultado que logramos hoy con nuestro creposo al menos. Gracias, Diana. Martín. Bueno, un poco como ya dijeron todos, fue una tarde increíble y lo voy a resumir en dos palabras. En mi caso yo me quedo con que es orgullo y admiración. Orgullo, el sentido de pertenencia que tengo con mis compañeros y admiración por cada uno de ellos, por las cosas que hicieron y que lograron que hoy tengamos este Kefir acá. Bárbaro. Gracias, gracias a todos los alumnos. Vamos a hacer un cierre y finalizamos con un aplauso. Como cátedra de marketing felicitamos a tanto a los brand teams por todo lo que trabajaron hoy y también a los docentes y a la cátedra de dirección y los team directivos que formaron parte de una jornada increíble, una jornada de intercátedra de simulación profesional que es un clásico y es una muy buena manera de festejar los 50 años de Económica López. Muchas gracias. Gracias. Gracias.